hola hola sean todos bienvenidos aquí al canal de ribas family blog pues nosotros aquí nos encontramos bajando un rato y pues justo va pasando el tren carguero vean el tren para muchos los que les trae el recuerdo de este tren ahí va yo en mi caso a mí no me trae nada de recuerdos pero mucha gente habla sobre estos trenes y el que lo ha vivido o los conozca me va a entender de qué estoy hablando pues yo creo que ya llegué cuando ya el tren había pasado mucho más de la mitad pero pues aquí los dejo que vean hasta el final no olviden darle un me gusta a mi vídeo y gracias a esas 460 personas que se han suscrito a nuestro canal así que pues vamos a continuar a subir esos suscriptores para llegar a la meta de los mil pues miren aquí estoy haciendo una sopa estilo catracho sopa de frijoles en la próxima les voy a dejar mi receta ya la he preparado pero esta ocasión la preparé totalmente diferente así que en otro vídeo les estaré dejando lo que es la receta completa sobre esta sopita y se la recomiendo al 100 vean qué rica quedó no es por nada pero yo creo que día a día conquistó más a mi catracho con sus comidas y eso que yo no soy hondureña pero yo trato de cocinar pues sus comidas de él ya que pues yo entiendo que él también busca sus comidas y lo mismo haría yo como hombre pues que alguien me cocine a mí la comida que yo pues como ya que no la puede hacer y si yo como su esposa puedo hacerlo pues tengo que complacerlo así que pues aquí estamos y nos vemos hasta la próxima bueno se acabó el día son las casi tres de la mañana nosotros venimos llegando de la calle y pues como pueden ver hay mucha soledad los carros miren bueno mi esposa ya les grabó parece por esta parte y pues miren los chelos miren nomás les voy a poner hoy no está muy frisado yo pensé que estaba en serio pensé que estaba blanda pero no está bien frío chicas bien bien frío las calles están bien frisadas miren 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 este lugar este lugar está acá allí qué lindos ay no se está muy frío ya acabaron este edificio mini edificio avanza avanza las calles estas son las calles de aquí de nueva york para los que no viven aquí o no están aquí pues ya saben miren gente fíjense que últimamente cómo han colocado bicicletas en serio que bueno eso todavía están bien porque están ahí encima de la avanza pero si se han sobrepasado en poner las bicis y coger los partidos por eso hoy batalla uno para para buscar parqueo por qué porque ya todo lo han invadido de bicis ya van a ver que les voy a grabar después que en cada creo que cada dos bloques hay este ahí está muy frío está lo de las bicis hay una gente yo creo que los voy a dejar la verdad que me voy frisando no aguanto el frío está muy muy frío y ya no los voy a poder grabar así que bueno hasta la próxima hola chicas pues aquí les comento que me voy a comer una pitaya o dragón como muchos lo conocen pues no les estoy hablando ya que me enferme con la salida de anoche que estaba demasiado frío no 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 no